¡Andrés López de Noche! ¡Sí, son tres, tres, tres! Ahora tenemos DJ, ahora tenemos más artistas. ¡Vamos, fraguando esta locura! Más invitados, más programas. ¡El combo completo agrandado! ¡Sí, son tres! ¡Sí, son tres con Andrés! Después... ¡Era compositor como lo es Zabaleta! ¡Andrés López de Noche! Tercera temporada. Una producción original de OnDirect TV. ¡Compra ya! Marca desde tu celular, numeral 332.